Crece la inquietud en Alemania por las manifestaciones de la extrema derecha. La canciller Angela Merkel aseguró el martes que el odio en la calle no cabe en el país. Tenemos grabaciones en video de casas colectivas de odio en las calles, y eso no tiene nada que ver con nuestro estado de derecho. El ambiente es cada vez más tenso tras la casa colectiva contra inmigrantes protagonizada por militantes de extrema derecha el domingo en las calles de Chemnitz, en el este del país. Seis personas resultaron heridas en esta misma ciudad el lunes por la noche durante confrontaciones entre manifestantes ultraderechistas y contramanifestantes de la izquierda radical. El sábado por la noche, un alemán de origen cubano de 35 años murió durante una disputa en una fiesta local. La policía detuvo a un sirio y a un iraquí de unos 20 años sospechosos de haberlo apuñalado tras una discusión verbal. Desde entonces, los sectores más radicales de la extrema derecha han subido el tono de su discurso xenófobo, muy crítico con la política migratoria del gobierno de Angela Merkel, al que acusan de contribuir con un aumento de la criminalidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!